Israel lanzó en la madrugada de hoy con éxito al espacio el satélite Venus, su primer aparato espacial que será utilizado para investigar el cambio climático y permitirá realizar agricultura de precisión. El microsatélite, que pesa 265 kilos y tiene 4,4 metros de envergadura, fue lanzado desde la Guayana francesa en una acción conjunta entre la Agencia Espacial Israelí y su socio francés, el Centro Nacional de Estudios Espaciales. Venus enviará fotos en alta resolución con el objetivo de seguir las tendencias del clima como la desertificación, la erosión, la polución y otros fenómenos relacionados con el cambio climático en el planeta. Este primer satélite israelí, con la investigación para la agricultura y medio ambiente como objetivo, usa un sistema de propulsión eléctrica que le permite navegar con mayor precisión que otros satélites. Venus rodeará el planeta 29 veces en un periodo de 48 horas y estará en servicio durante cuatro años y medio, tras lo que se moverá en una órbita más baja. La Agencia Espacial Israelí forma parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Espacio y ha invertido más de un millón de euros en proyectos de investigación basados en las imágenes que este satélite produzca. que el caso sea reabrido y que la corte considere de nuevo evidencia y argumentos que estamos presentando. Como mucha gente sabe, el caso de Nuri Chavaría ocurrió en el...